En la tarde, les encontramos que nos habíamos pasado el primer reto del avión que era la espuma. Queremos informarles ahora que posterior a eso continuamos la búsqueda y empezamos a encontrar otras cosas del avión. Encontramos neumáticos, encontramos parte del silencio de lesaje, encontramos piezas del avión y también encontramos fans del cuerpo humano. Gracias por ver el video.